Dice, tenemos tres recipientes, uno, dos y tres, que contienen en estado gaseoso un litro de metano. Eso huele fatal. Dos litros de nitrógeno. Y un litro y medio de ozono. Entonces, ¿cuál contiene mayor número de moléculas? En las mismas condiciones de presión y temperatura, por supuesto, si no. ¿Cuál contiene mayor número de moléculas? ¿Cómo? No, este. En las mismas condiciones de presión y temperatura, el mismo volumen contiene el mismo número de moléculas. ¿Vale? Entonces, este tiene el doble de moléculas que este. De esta fórmula, en condiciones, vamos a poner normales, que es una atmósfera, y 0 grados centígrados, que son 273 grados Kelvin, un mol, de lo que sea, ocupa, ¿te acuerdas del número o no? Ocupa 22. Ocupa 22. 22,4 litros, ¿vale? ¿Te suena o no? ¿Cuántos moles, por ejemplo, habría aquí, si fueran condiciones normales de presión y temperatura? Pues para saber el número de moles, si tenemos una atmósfera y tengo 2 litros, el número de moles sería 2 dividido, 0,082 por 273, son 0,08934 moles, en este caso hemos calculado, de N2. ¿Cuántas moléculas de N2 habría? Puedo hacerlo por factores de conversión, moles de N2 por 1 mol de N2, ¿cuántas moléculas tiene? El número de abogadro de moléculas son 5,38 por 10 elevado a 22 moléculas de N2. Y átomos de nitrógeno, ¿cuántos tendría? Cada molécula tiene... 2 por esto. Ya está. 10,84... No, 10,76... Átomos de N2. Ahora, me preguntan cuál tiene mayor número de moléculas, ¿no? Este. Ahora me preguntan, ¿cuál contiene mayor número de átomos? 1,076 por 10 elevado a 22 átomos. Voy a ponerlo aquí. 1,076 por 10 elevado a 22 átomos. Si están en las mismas condiciones... ¿Eh? ¿23? No. No, el 23 se ha simplificado aquí, ha salido eso, en moléculas. Y ya, pero después... Acaba de... De simplificarlo... Verdad, 23. No haría falta que hiciera esto, pero lo voy a hacer así. No haría falta. Ahora, un litro va a tener la mitad de moléculas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántas moléculas eran? No las he apuntado, ¿verdad? Eh... Vale. Era... Vamos a calcularlo. ¿Cierto? 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 Mmm... Tenemos un litro. Calculamos el número de moléculas. 1 dividido... 0,082 por 273. Son 0,04467 moles de CH4. Ahora, en moléculas, sería 0,04467 por... 1 mol. Son 6,022 por 10 elevado a 23. Son 2,6892 por 10 elevado a 22 moléculas de CH4 y átomos. Como este tiene 5 átomos, habría que multiplicar este número por 5. Sería... 1,34 por 10 elevado a 23. Aquí hay más átomos que aquí, porque aunque es la mitad de volumen, como tiene más del doble de átomos. Y esta... Y esta... Lo multiplico por 6,022 por 6,022 exponente 23 y son 4 por 10 elevado a 22 moléculas por 3 átomos que tienes cada una son 1,21 por 10 elevado a 23 átomos. Última pregunta. ¿Cuál tiene mayor densidad? ¿Cómo puedo calcular la densidad? ¿Cómo? ¿Eh? Sí, la densidad es la masa a partir del volumen. Pero aquí... Bueno, sí, tengo la masa, ¿no? ¿O no? ¿Tiene la masa por multiplicar el número de volumen por la masa a partir del volumen? Vamos a ver. De todas formas, por sí, yo te voy a explicar cómo sacar la densidad de otra manera. Que al final es lo mismo. De esta fórmula, P por V igual a N por R por T, tú puedes sacar la densidad. ¿Cómo? Como el número de moles es la masa en gramos partido el peso molecular, puedes pasar el peso molecular aquí, multiplicando, y abajo poner R y T. Y aquí te quedaría masa a partir del volumen. Es que veo las letras P y P juntas y me da susto. Entonces, puedo sacar la densidad como la presión por el peso molecular partido R por T. Si están en las mismas condiciones de presión y temperatura, el que tiene más peso molecular tiene más densidad. No me pide la densidad, simplemente diga cuál tiene más. El peso molecular del CH4 es 12 más 4, 16. De este sería N2, 14 por 2, 28. Y el oxígeno, 16 por 3, 48. El oxígeno es el que tendría mayor densidad. Y el oxígeno, 16,ers, como lasL bags,